La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Aprovecho y pam, pam Bueno, pues el El domingo pasado no hice directo Porque me enfermé, me dio gripe Me resfríe Que de hecho ahorita me duele Me duele la nariz, güey O sea, porque me estuve metiendo Pinches papeles en la nariz, güey Porque me escurrían los mocos a los pendejos Y como que me irrité la nariz, güey Y me duele, a ver Ahora sí, pues ahora sí, vamos con los momazos Vamos Banda, no se rían, realmente está perdido Ayúdenlo, señor perdido Gratis Y la raza burlándose Oye, mira lo que hace mi papá Man, qué lindo Qué lindos los huevos de tu papá Híjole, güey Cayó en la trampa, güey A la verga Una convención de Heinserbergs El momento más descabellado de la historia A la verga, no me puedo reír tanto, güey Porque me duele Me duele la pinche bola Hasta que me salió a ojo en la papada Antílopes cuando ven a un López Los antílopes Que eres putados Son los antílopes Qué es este más pendejo, güey Un agujero en tu condón Un condón en tu agujero Está peor, güey Lamentable PlayStation 5 El del ring, güey El del ring, güey Vamos a suspender, güey El del ring El bandai Satanás ¿Por qué estás aquí? Yo soy inocente Satanás ¿Qué hiciste? Vi a mi amigo peleándose Con una embarazada Así que me uní para hacer Un dos contra dos Satanás ¿Me estás diciendo que la embarazada Mató a los dos? Der 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 Perdieron los dos Contra la embarazada Cuando el hombre Se dio cuenta De que podía haber Porno en el celular Evolución del celular, güey Aquí se dio cuenta El hombre Que podía haber Vídeos cochinones Tienes razón Mi gay amigo Mírenlo haciendo cameos Como un animal No como el señorito Agenda llena El Superman, güey ¿No es cierto, güey? No salió ni aquí, güey No salió ni en Peacemaker, güey Y el Ezra Miller En todos lados, güey A ver, para empezar Porque pinche Henry Cavill Si tiene chamba, güey El Ezra Miller Salió en los crímenes Del Glinderworld Y a la verga, güey Y creo que se va a convertir En Voldemort No sé qué verga La OTAN Está usando toda su energía Para no hacer absolutamente Nada La OTAN La OTAN Está usando toda su energía Para no hacer absolutamente Nada Gran Pokémon Ese, güey El tatuaje De dos hermanas Y el hermano El hermano, güey Bombón Burbuja Y vergota Fue a sacar su vine Pasado de copas Para que cuando lo detuvieran No se le notara, güey Anota eso, güey Anota eso, Patricio Lo quiso revivir Con sexo oral A la madre Se creyó el chiste, ¿no? Maldita sea Por favor, revive También quiero vivir Ese hermoso sueño Ustedes ven a una mexicana Yo veo una rusa Yo veo una rusa Cuando me estoy depilando Y el rifle se empieza a parar No confunda las cosas Se para para checar Cómo va quedando el corte Güey, a huevo Está asomando ahí A ver si le está quedando Shido el flet up Mi compa ya adoptó Nunca Mi compa ya adoptó A una ucraniana John, muchas gracias Por ayudarme Con el trabajo de física De nada, Lucy Para eso están los amigos Vaya, tú solito Te frencionaste Vaya, tú crees Que todos quieren estar contigo Bájese de la nube Si te ayude Fue por lástima Oh, la virga, güey Una pata en la espinilla Dolía menos, güey No, no, no No me esperaba eso No me esperaba eso China crea su solo artificial Las personas normales Los que vieron Spiderman 2, güey Díganme cómo la paro Con Viagra, güey Necesita mejores cosplay La que voltea A quien le hablan, güey Cuando le empiezo a hablar De las energías de Saturno Y me deja de contestar, güey Es el meme de la e-girl, güey Tremendo cosplay, güey La que va a ver, dice Blackpink y 4 asiáticas Ajá, te tengo ¿Qué demonios? ¿De dónde sacaste eso? No, lo sabía Eres un robot Yo con mi mamá Dice el pe... Buah, no, loco Oh, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Si los furros se creen animales Literalmente no tienen derechos humanos No encuentro fallos en su lógica Ah, no mames, güey Le pasó por encima a papá pitufo Lo están buscando los pitufos Pobrecito Mira nomás Qué elegancia la de Francia, güey Una pelea entre vecinos Terminó judicializada Y el fallo fue inédito Construyó una ventana Los vecinos se quejaron Y les puso un maniquí Que los miraba Terminó en juicio, güey Se puso una bolleca de arena Para que pareciera Que todo el tiempo Los estaba observando Yo hubiera hecho lo mismo Pizza con piña Panosha mia Un manjar Se desata una guerra Entre Rusia y Ucrania ESPN Mejores goles de Messi A equipos rusos y ucranianos No soy español Pero pido perdón Por todas mis conquistas Ay, Dios mío Ay, cabrón Ella voltea y me dice Peter, me voy a casar Entonces yo le digo No digas mamadas, Mary Jane El Toby contando sus cosas ahí No digas mamadas, Mary Jane Los de Chernobyl saliendo al rescate de Ucrania Los de Chernobyl Si son ustedes diabólicos El Kinko Acá uno se ve que Kinko tenía cola, güey Yo El niño que me escribe, güey Solo quería preguntarle Si usted es la amante de mi papá Ah, todos apoyando Ucrania, güey Una foto de lomero ahí Ruso, güey Mis papás Hijo, ya recibiste la beca Invítanos a comer Yo En la casa hay sopa Ándale cuyo Para que vean lo que se siente, güey Residente J Balvin Bueno, ahí va otro Puta, güey Cómo se lo cagaron al J Balvin, güey Busco novia que tenga 8 GB de RAM Ah, cabrón Busco novia con joystick Qué mala elección de palabras Busco novia con joystick Híjole, güey Híjole Invadir un país Halago, acoso Ah, a la bestia Nada resiste el poder de los jugos gástricos El grano de elote Ahí va, flotando ahí nomás Se durmió con el uniforme puesto Para ahorrar tiempo Y amaneció Híjole Es como si mi dragón blanco oje azul Estuviera llamándome Ey, güey Entre más buena esté la morra Más peligroso es el barrio donde vive Oye, sí, ¿no, güey? Referencias God El traje de Batman, güey El traje volador de Batman, güey Ah, no va a besar Hay una escena, güey Hay una escena, güey Le voy a dar un spoiler, güey Hay una escena, güey Es obviamente, güey Donde se besan, güey Donde se besan Este güey y la gatúbela, güey Esto es el spoiler Que tampoco Ahí habla Que tremendo spoiler Se besaron, güey Y yo en el cine Fui con mi camarada, güey Con el payaso, güey Que le gustan un chingo las películas Estas también De superhéroes Y le digo a mi copa Yo Yo platicándole a él, güey Le digo Se dieron un beso Le digo, no gatúbela No lo ves este barco, güey Porque es un murciélago Pues el Batman No lo ves este barco, güey Se soltó de una oscura Todo lo que está alrededor Ahí en la sala del cine, güey No, hombre Pinche chiste que me salió de Me lo saqué del culo De la verga El chiste ese ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Puede que Kakashi Haya envejecido Pero sigue siendo El mejor de los Sushijas Ah, cabrón Estos imbéciles Que solo ven Naruto Por moda Metían hasta la madre No leen el manga Kakashi es del clan Sensei ¿Qué pendejo, güey? Kakashi Sensei Es del clan Sensei, güey Sí, ¿verdad? Tiene todo el sentido La serpiente, güey No debí dejar Mi cuaderno Con mis amigos, güey Todos Son animales Con forma de pito, güey Rusia Rusia Ucrania, güey La OTAN, güey Y Estados Unidos Nada, no Las Naciones Unidas La tercera temporada No será lo mismo Sin ti, bro No mames, güey Sí, es cierto ¿Tú qué opinas? Anafra Ay, Dios Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí No El gato diabólico, güey Amor, no me gusta Que salgas con esa licra Te morbosean mucho Ay, mi celosito Ay, Dios mío Parece trompo de carne Parece taco al pastor, güey Me dormí con una princesa Cuando me desperté Vi a este copa Cuando tu copa Se quita los lentes Esos ojitos, güey No manches Mi sándwich tiene la parte del culo Te tocó el culo Lo mejor está atrás Ya se tardó, padre Espera, hijo No te muestras El envío gratis de Aliexpress Oye, güey Esos pinches son piratas somalíes Esos, güey No mames ¿Cómo le habrán hecho, güey? Vato Esas mamás pesan un verbo Como chingados Se subieron un contenedor Esa mamada, güey O sea Estarán desnutridos Lo que tú quieras Pero están mamadísimos Los pinches somalíes Aguas Claro Es la típica Güerita vodka Tapa blanca Con oso negro Ah, ya La güerita vodka, güey La güerita vodka, güey Tapa blanca Con oso negro Yo sí la entendí, güey Entendí la referencia Yo ¿Qué onda? El bus va bien rápido El busero todo Estamos drogados Viendo el camino de colores A la verga, güey Soñé algo bien feo, güey Que lo puse en Twitter, güey No sé si alguien Habrá leído el Twitter, güey Pero me desperté Como a las 2 de la mañana, güey Puse el tweet A las 2 de la mañana Cuando me desperté Para que no se me olvidara el sueño Porque estuvo bien paso de verga Fue una pesadilla, güey Soñé que yo en un autobús, güey Y que yo le iba preguntando Al chofer algo, güey El caso es que yo Distraje al chofer, güey Y el chofer, pues Por andar distraído Hablando conmigo, güey Chocó contra un Chevy, güey Contra un carro, güey Porque había un embotellamiento Y cuando Chocosta Había gente cruzando Y el camión aplastó A una morra, güey Contra ese carro Salió los tenis volando Y todo el pedo, güey Me acuerdo Y había sangre O sea, le hizo mierda, güey A la morra Entre toda la conmoción Yo dije, ¿sabes qué? Me siento culpable Porque yo distraje al chofer Así que me voy a ir Yendo despacito, güey Y me encontré un compa Que iba pasando en su carro, güey Y le dijo, güey, dame raite, güey Volteo para donde está el accidente, güey Y se baja el chofer, güey Saca una pistola, güey Y se viene corriendo sobre mí, güey Me meto por la ventana del carro de mi compa Y le digo, aceléralo, güey Aceléralo a la verga Bien paniqueado, güey Y mi compa ¿Para qué, güey? ¿Qué traes o qué de la verga? Pues llegó el chofer Y me pegó un tiro por la ventana, güey Me desperté a la verga, güey De putazo Tremendo, tremendo sueño, güey Tremenda pesadilla, güey Mi voz normal Mi voz en el baño Está ocupado Sí, güey, completamente, güey Yo me levanto en la mañana El mismo pantalón que uso todos los días Hoy a dónde o qué pa Así están mis libaizones, güey Estudiantes universitarios Cualquier cosa comestible Que cueste menos de 20 pesos Hasta aquí lo dejamos, güey Porque ya me estoy cansando Bueno, ya me cansé Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos en el próximo Directo Cósmico Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!